El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, que encabeza Verónica Aguilera Tapia, hizo la presentación de la convocatoria para la conformación de la sección inclusiva de la compañía de danza de este organismo estatal, la cual promueve la participación de personas con discapacidad interesadas en aprender danza folclórica mexicana. Las inscripciones quedan abiertas a partir de este 22 de mayo y cerrarán el próximo 30 de junio en las oficinas del DIF estatal de lunes a viernes con horario de 10 a 15 horas. Informo para Veracruz News, Ángeles Juárez.